Al buscar en internet información sobre miratos árabes, aparecen de inmediato estas fotografías. Supuestamente en esa región de Asia, los lujos estarían a la orden del día. Autos deportivos de oro, plata y diamante, leones y tigres como mascotas, centros comerciales con acuarios gigantes en su interior y un montón de otros lujos que son para no creerlos. Hay dos chilenas que están disfrutando de las riquezas de miratos árabes. Nos referimos a Daniel Aránguiz, que vive en Abu Dhabi, y Cote López, que lleva más de cuatro años en Dubái. Daniel Aránguiz llegó junto a su familia el pasado mes de agosto a Abu Dhabi, luego de que su esposo, Jorge Mago Valdivia, fuera fichado por uno de los clubes más rentables de miratos árabes. Desde entonces, la familia Valdivia Aránguiz vive en el hotel Emirates Palace, uno de los top 10 en lujos de la ciudad, y en donde se grabó la película Sex and Destiny 2. Hace unos días, Daniela publicó en su Instagram la fotografía de un cajero automático que está al interior del hotel, pero no es cualquier cajero. No es como esos que hay aquí en Chile, que permiten girar como máximo 200 mil pesos. No, 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 no. Se trata de un cajero automático para sacar lingotes de oro. A mí también me costó creerlo, pero es cierto. Comparto esta imagen para que vean la realidad en estos países. Máquina para sacar lingotes de oro. Hotel Emirates Palace, donde grabaron la película Sex and Destiny 2, y Rápidos y Furiosos. Fuimos a preguntar a la gente qué haría con un lingote de oro, y estas fueron sus respuestas. Lo cambio por plata y me voy de vacaciones al Caribe. Me compro lo que siempre he querido, y lo demás lo regalo. Disfrutar con ese día todo Chile. Me pagaría la U, quizás compraría una casa para mis papás. Me llevaría a todos al viaje a lo mejor que nos merecemos y que no nos hemos podido dar. La otra chilena que vive rodeada de lujos en Oriente es Coté López. La modelo está hace cuatro años en Dubái. Dicen que la seguridad es uno de los mayores lujos en esa ciudad. De partida, mira los autos con los que andan los policías. ¿Sabes cuánto vale un modelito como este? Un millón de dólares. Y si pensabas que era mucho, bueno, este vale más de 6 millones de dólares. Tal cual. La infraestructura es otro punto a favor para los Dubatíes, ya que construyeron el edificio más alto del mundo. Bur Dubai es el nombre del rascacielos, que tiene 828 metros de alto y 163 pisos. Para que te hagas una idea, la Gran Torre Santiago mide 300 metros y tiene 60 pisos. Uno la mira y la encuentra enorme, ¿o no? Imagínate un edificio que es tres veces más alto. Impresionante. Ah, y este video es del espectáculo de luces y fuegos artificiales que hacen en el Burk Dubai para Año Nuevo. ¡Se pasó! Mira a estos chiquillos que decidieron tirarse en paracaídas por los cielos de Dubái. Pero la gracia no es esa, sino que abajo se ve una estructura con forma de palmera. Justo ahí vive Coté López junto a su familia, en el barrio residencial llamado Panjumeira. La propia María José hizo un video hace dos años con el recorrido por su hogar. Las imágenes son claras, espacios muy amplios, harto mueble caro y lo más impresionante es que la casa cuenta con playa privada. Otros lujos que le entrega Dubái a Coté López es, por ejemplo, ir a tomar helado con esta tenida. Es que allá la temperatura osula entre los 25 y 40 grados, por eso se puede poner esa ropa. El auto de la Coté también es un lujo, aunque los deportivos en Dubái son como las micros de Santiago, todos andan en ellos. Incluso los dejan abandonados en la calle, como si fueran desechables. Y estoy segura que esto te parecerá impresionante. Aunque no lo creas, en los Emiratos Árabes hay personas que tienen basureros de una exclusiva marca italiana. Probablemente cuando Coté y Daniela se enteren que existen estos basureros, vayan corriendo a comprar uno. Mientras Coté López y Daniela Arangui siguen disfrutando de los lujos en Emiratos Árabes, nosotros continuaremos revisando sus cuentos de Instagram para ver con qué otra asuntosidad nos sorprenden. ¿Serán felices? Se pregunta una. Desde la pobreza. Pero imagínate, estaba revisando acá en Internet, excelente la nota, estamos viendo imágenes de cómo es justamente Dubái. No solamente autos bañados en oro, plata, diamantes, sino que también, yo acá estaba viendo, acá de repente uno anda en la calle y ve una máquina expendedora de bebida. Bueno, allá en Dubái tú vas por la calle y te encuentras con máquinas expendedoras de lingotes de oro. Yo estaba pensando, ¿cuántas moneditas habrá que meter para que te salga un lingote de oro? ¿Cuál es la necesidad de tener un lingote de oro así como inmediato para sacarlo de una máquina? Son lujos que, claro, bajo nuestra realidad, bajo nuestro suite... Ahí estamos viendo la imagen. Esa es la máquina expendedora de lingotes de oro. Qué impresionante. Ahora con nuestra realidad suena súper como raro, loco, casi freak, pero claro, para ellos es normal. O sea, tú caminas en la calle y ves a un guepardo de copiloto, ves un auto lleno de diamantes. Sí, los animales están bien, aquí son perritos, allá son leopardo, puma, hay otra realidad. ¿Sacas el lingote de oro de la máquina? ¿Pagas con el lingote de oro en el supermercado? ¿Qué haces con el lingote de oro? ¿En qué cartera el buitón te mete el lingote de oro que pesa horrores? ¿O en qué basurero? Porque vieron ahí que habían incluso basureros de esa marca. Me imagino que son chiquititos, muchas gracias de ahí arriba, lingotes, mini lingotes. ¿Para qué son? No lo sé y tal vez nosotros nunca lo vamos a entender. A diferencia de una Cote López, una Aní Larangui, que finalmente, mira, ahí están los lingotes, esos son los que salen de esa máquina expendedora. O sea, mira, es una realidad, eso existe. Yo creo que son moneditas de chocolate. Claro, la que viene con el papelito dorado arriba, esa guaguita. Lo está engañando. Son reales, no la estoy engañando. Esto está chequeado por toda la equipe de mujeres y acá en internet de verdad hay muchos reportajes. Pagas el estacionamiento con dos lingotitos de oro. Y me devuelves tres gramos de vuelto. Una cosa así. Pero lo que yo iba, y mucho se critica a la Aníla, mucho se critica a Cote López. Uy, ustedes que muestran sus lujos, que hacen un cumpleaños de 10 millones de pesos para tres niñitas, ¿cierto? Pero esa es la realidad en la que ellas viven envueltas. O sea, imagínate, estar allá en ese país, tú no vives con 10 mil pesos diarios. No, claramente que no. Vives con mucha plata, entonces ellas se traen ese suite acá en Chile, que es lo que nos cuesta entender a nosotros. Esa es una opinión muy válida, como la que tenemos ahora a través de Twitter, que ya nos están escribiendo. Tenemos el siguiente tuit de Daniela. Daniela dice, después de ver los lujos de Emiratos Árabes, me dio vergüenza seguir comiendo pan con mermelada. ¡No, qué rico el pan con mermelada! Hay algo más rico que el pan con mermelada. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo que le molesta a la gente, porque uno cuando ve los posteos de la Daniela o de la Cote, que se comienzan a generar comentarios y todo el mundo empieza a pelear unos con los otros, ta, ta, ta. El tema es que pareciera que estuvieses restregándole en la cara a los demás tu buena fortuna, tu buena suerte. Pucha, que te tocó un marido con un talento, pero de los dioses, y tuviste la buena suerte de que te mandaron a un país en el que muchos de nosotros jamás conoceremos, ni siquiera. Jamás pondremos nuestros piececitos en esas arenas de playas artificiales. Igual a ellas les cambió harto la vida también. Pero aquí no les cambiaría la vida. Yo lo que siento es que la gente cuando se molesta un poco, muchos las admiran y tienen como el sueño de ser como ellas, y otros les da rabia que estando en un país con tantas necesidades y con tantas catástrofes y tantas cosas que pasan, hayan algunos pocos que vivan a ese nivel. Sin duda, pero a ver, cada uno refleja en las redes sociales su realidad, y la realidad de ellas es esa, así como la de nosotros puede ser mostrar una casa más pequeña tal vez, pero no por eso un hogar menos.